Señor, Padre, ayúdame a tener fe, ayúdame a tener la esperanza de que algún día me reuniré con Él, Señor. Guárdalo, guárdalo donde quiera que Él esté, Tú sabes donde Él está. Y permite que nos podamos juntar algún día. Perdóname, perdóname por todo lo que Tú sabes que yo he hecho. A Ti no te puedo engañar. Y ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Padre. Amén. Amén.